qué onda moto adictos cómo están bueno pues este vídeo lo estoy realizando así rápido porque el día de ayer uno de mis amigos que también es un suscriptor de mi canal me hizo una pregunta que como le hacía para redireccionar la luz del faro en serio yo me quedé así como que de verdad no sabe hacerlo y bueno caí a la cuenta de que pues es su primera motocicleta y de que tal vez pues si hay muchos que apenas van iniciando y no saben en realidad cómo hacerlo y esto es bastante sencillo que si tu motocicleta tiene este tipo de faro o ya sea el cuadradito lo único que tienes que hacer es aflojar estos tornillos están aquí a los lados este tipo de tornillos y con esto te va a dar la oportunidad de mover tu faro arriba o abajo si si lo pones muy abajo obviamente la luz te la va a mandar hacia abajo y pues vas a estar al usando a las hormigas y pues no no queremos eso si pone si pones la luz muy arriba le vas a estar mandando señales a los extraterrestres o vas a estar buscando ovnis no no sé qué onda entonces lo ideal es que tú prendas tu motocicleta si chicas el el faro obviamente ella lo tengo prendido y este y los redirecciones ya una vez que hayas aflojado estos tornillos con esto comienzas a moverlo y ya ves a qué distancia quieres tú que esté lanzando la luz va ya no ya una vez que lo hayas acomodado vuelves a apretarlo otra vez para que no se mueva así eso realmente es muy sencillo es muy fácil de hacer pero bueno si caigo a la cuenta de que realmente hay personas que aún no lo saben hacer y pues bueno si tú eres una de esas personas espero te sirva este vídeo tutorial es un tutorial muy muy corto es muy breve y pues bueno ya sabes si te gustan los vídeos dale like suscríbete comparte y déjame tus comentarios igual la verdad es que puede ser que tengas alguna otra duda sobre las motocicletas y pues si yo estoy para ayudarte con gusto lo voy a hacer sale nos vemos hasta la próxima que tengas un excelente día